En la Villa Olímpica de Beijing pueden verse por todas partes lazos chinos, pequeños faroles y otras decoraciones que presentan la cultura del país anfitrión. En Zhangjiakou, los voluntarios colgaron caracteres Fu Alegría en chino y lísticos de la fiesta de la primavera en la entrada del centro de prensa de montaña. La Villa Olímpica de Zhangjiakou también ofreció a atletas y representantes de múltiples naciones y regiones platos típicos de la gastronomía china como los jiaozi, el pato asado y rollitos de arroz. De esta forma, delegaciones de todo el mundo pudieron disfrutar del ambiente festivo y saborear un amplio surtido de platos chinos. Muchos atletas internacionales describieron la experiencia como inolvidable. La atmósfera está siendo fantástica. El clima es perfecto. Parece primavera. Estamos encantados de estar aquí durante el Año Nuevo Chino. Hablamos con la embajada de China en Irlanda para ver cómo lo celebrábamos. Así que tenemos un pequeño tigre con el que nos haremos fotos y las enviaremos de vuelta. Tenemos la oportunidad de celebrar el Año Nuevo Chino como parte de los Juegos Olímpicos de invierno. Celebré la víspera del Año Nuevo Chino y espero que el nuevo año traiga suerte, paz y éxito para todo el mundo. Estamos encantados de estar aquí en China. Muchas gracias al pueblo chino por vuestra cálida acogida. Es fantástico estar aquí. Es un placer estar aquí y compartir el Año Nuevo Chino con vosotros. Esperamos con anhelo que empiecen los Juegos Olímpicos el 4 de febrero. Pero antes, nos encantará tener la oportunidad de compartir con vosotros las celebraciones de Año Nuevo. Gracias sinceramente de nuevo por vuestra cálida acogida. Espero que empiecen pronto los Juegos. Gracias. 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 Gracias.